La cartelera Ya está con nosotros Pati Ornel, la socia directora de CRP Nuestros ojos en la cartelera cinematográfica ¿Cómo estás Pati? Muy bien, queridísimo Hoy estoy muy contento porque ya el martes voy a ir a ver a Gustavo Cerati ¡Ay, qué buena onda! Van a recuperar el concierto que dio en Monterrey, Nuevo León Un concierto que dio me parece el 19 de noviembre del 2009 Se cumplen 10 años ¡Qué maravilla! Y no sé qué tanto haga estos Cinembex Pero es recuperar un concierto No sé qué tanto haga Pues mira, eso tiene que ver con ofrecerle a las audiencias contenidos Que no son fácilmente accesibles Y que viéndolos en una pantalla grande es un verdadero placer Va a ser un deleite, va a ser seguramente un deleite Sí, qué buena onda que conseguiste un deleite Sí, muchas gracias Pati Oye, ¿y qué hay para el cine? Fíjate que hay muchas cosas justamente Vi muchos estrenos de terror, muy buenos días a todos Y eso me llamó la atención, ¿no? Porque ya pasó el tema del terror Pero ahorita hay como cinco películas de terror Pero para los que no nos gusta Estoy viendo una película que se llama Contra lo imposible Ford contra Ferrari Que es una historia real Es una historia que está protagonizada por Matt Damon y Christian Bale Los dos ganadores del Oscar Y bueno, pues ahora sí que ellos se enfrascan en un tema de diseñar justamente un coche Que le diera batalla a Ferrari Y de ahí viene el tema de la parte de Shelby Los Shelby que son Mustang y que todavía tenemos mucho poderío que podemos reconocer Por lo que inventó Carol Shelby Que además de, ya saben, como todas las personas en este mundo Tuvo altas y bajas en temas de su carrera En temas de que se quedó sin chambas Muchos, muchas cosas Y fue incursionando Eso lo ayudó a incursionar en varias industrias Y bueno, pues ahora sí que de ser agricultor se fue a correr a Le Mans Y luego a diseñar coches para Ford Y es una película muy, muy interesante Para los hombres, sobre todo, que les encanta este tema de los coches Aquí está Contra lo imposible Está muy bien hecha Y ahí está la película Y hay otra película que me llamó la atención Es una comedia Es una comedia mexicana que se llama Placa de acero Y bueno, pues es una película que es para pasar el rato No hay romance para los que odian la comedia romántica Nada más es comedia Es muy chistosa Es un policía súper recto Súper ordenado, disciplinado y decente Y lo ponen de pareja con algo que es totalmente diferente Es un corruptazo Y bueno, pues vamos a ver cómo unos aprenden de los otros Es muy chistosa Y ahí está también esta recomendación Y bueno, pues tenemos en el estudio a Miguel Ángel Ramírez Que trae un gripón y que le agradezco muchísimo Que haya venido ahorita ¿Enfermón? Un poco Un poco, mucho Muchas gracias Jaime Él es el director del Festival Internacional de Medios Alternativos FICMA Exactamente FICMA Y bueno, esta es la cuarta edición Fíjense que Miguel Ángel estuvo con nosotros ya hace un par de años Y de entonces a ahorita ha crecido muchísimo el festival Lo cual me da muchísimo gusto Porque los medios alternativos no solo son los celulares Son los drones Es todo un tema de hacer con la nueva tecnología Productos y producciones audiovisuales Que van a diferentes salidas No solo al cine Y esto es justamente lo que me gustaría platicar contigo Miguel Ángel Muy buenos días Muy buenos días Muchas gracias Patricia Ahora sí que platícanos También veo que hay producciones 360 grados Que seguramente se hacen con estos visores de realidad virtual Y hacia dónde va la producción audiovisual En dónde se ve Quién la distribuye Cuéntanos un poco más de esto Bueno, ya ha avanzado mucho Los nuevos medios, las nuevas narrativas digitales Entonces por ejemplo los videos 360 se hacen con una cámara Que puede ser una GoPro Hay varios dispositivos para hacerla Y luego ya se puede ver en los visores de realidad virtual Y pues va avanzando cada vez más la tecnología Y así los nuevos medios de distribución De visionado, de producción, de comercialización De todas estas tecnologías Y además, bueno, estamos viendo que Tú haces una película No necesariamente Como los métodos tradicionales Estamos platicando de un término que me encantó Los websodios Websodios porque Vamos tan acelerados todos En la tecnología y en los medios digitales Que no necesariamente Uno se queda a leer un texto grande O uno se queda a ver una película De dos horas y media Todo va muy muy rápido Y va a haber conferencias Que nos van a decir Cómo se hacen Hacia dónde se dirigen Quiénes son los públicos Es más barato, es más caro Platícanos eso Sí, va a haber un Los contenidos ahora también Como todo O sea, basado en los dispositivos A las nuevas tecnologías Cambian, ¿no? O sea, ya la manera de ver También cambia No nos decimos que va a cambiar La forma de ver cine No en salas Pero va evolucionando Sí vamos a tener un taller Que se llama Desarrollo de series web Orientado a las producciones Independientes, ¿no? Para ver su producción Estructura y formas de distribución Por impartido por un productor Radiovisual Que se llama Alejandro Mendoza Oye, y por ejemplo Estas producciones Todos quisiéramos En algún momento Que hacer algún tipo De producción Y que pegara tanto Que nos convirtiéramos En YouTube En YouTubers, ¿no? O sea, es como un sueño Acariciado por muchos Que no es fácil de realizar ¿Qué se necesita Para poder lograr algo Conectar con ese tipo de audiencia? Pues yo creo que primero Que sea un buen contenido Esa es la esencia Si no es un buen contenido No tiene impacto Entonces pues no tienen El objetivo deseado ¿No? Los realizadores que hacen La producción Entonces varía también Una producción Sus valores de producción Varían, ¿no? Depende del objetivo Del realizador O de lo que tenga El creador Porque no es lo mismo Una producción épica De Marvel A una producción independiente ¿No? De... Con propuestas Porque no precisa No porque sea barata O que sea accesible Tiene que ser mala ¿No? Hay propuestas muy valiosas Sí, definitivamente De bajo presupuesto Así es Y bueno También además Estos conferencias Tengo que decirles Son gratuitas Y hay varias sedes Dile al público Por favor ¿Quién puede ir? ¿Cuándo va a ser? Lo que tienes además De esto De las cuestiones Media Transmedia se llama ¿No? Transmedia Sí Conferencias transmedia El festival se va a hacer Del 27 al 30 de noviembre En 12 sedes De la Ciudad de México El tema principal Es la comunicación transmedia O los contenidos Multiplataformas Que es un Básicamente es una historia O una idea Que se desarrolla En diferentes contenidos Digo en diferentes Plataformas O medios de comunicación Por ejemplo Puede ser una base De un libro Como Harry Potter Y de ahí se hacen series Se hacen películas Se hacen videojuegos Proyectos de realidad virtual Comics Juguetes O sea tú puedes partir De la idea De un argumento Puedes partir de un libro Puedes partir Incluso de un corto Exacto Y este tipo de contenido A través de De la transmedia Lo van convirtiendo Y adaptando A cada una De estas plataformas Exactamente Sí De hecho Va a haber un taller Que se llama Taller de Biblias transmedia Suena raro Pero Es como hacer Tu carpeta A partir de tu idea Como hacer tu carpeta Para desarrollar Tu idea En todas estas plataformas Estructura Donde venderlo Donde Donde venderlo Donde venderlo Es fundamental Porque Sí Orientación Exactamente Además de que Disfrutamos tanto Estar en los medios De comunicación Bueno pues también Tratar de tener Un poco de rentabilidad Con el esfuerzo Y el talento La creatividad Que tiene Todas estas personas Que se dedican A crear contenidos Exactamente Sí Es lo importante Que no esté cerrado La creación A los que A los nuevos realizadores También O sea Todos tenemos acceso A las nuevas tecnologías O sea Como los dispositivos Y todo Pero una cosa Es tener acceso Y es también Tener talento O sea No todos los contenidos Son buenos Pero No se cierra Hay que ser autocrítico Exactamente Hay que saber Cuando uno Tiene la oportunidad De tener un buen trabajo Y cuando nada más Nos sirve de experiencia Para seguir creciendo Eso es como fundamental En esta industria Exactamente Y ustedes seguramente Van a priorizar esa parte Tratar de identificarlo Vas a arrancar Con una película Padrísima ¿No? Que ahorita Le pido a Bren Que ponga el trailer Y vas a arrancar En la Cineteca Sí Se llama La película The Cleaners De Hans Brock Es una película alemana Que trata sobre Los moderadores De contenidos De las diferentes plataformas Como YouTube Como Facebook Que ellos Principalmente En Filipinas Es donde los contratan Esas plataformas Para revisar Los contenidos De cada De todo Lo que uno sube Los usuarios Suben a internet Entonces ahí Tienen que estar checando Si esto sí Hay cosas muy fuertes ¿En Filipinas? Bueno eso es Los contratan Ahí principalmente Los contratan Ajá Las plataformas Es donde trabajan Pero ahí es la historia De varios de ellos Que se pasan 12 horas En la computadora Y acaban con estrés postraumático Está muy interesante Sí Claro Imagina Está revisando Cada contenido Y que venden Este servicio A los gobiernos O cómo No a las plataformas O sea Ellos contratan Las plataformas Contratan a personas Para estar en el computador Y estar viendo Todos los contenidos Nada más es decir Sí o no Sí o no ¿Se publica o no se publica? Ok Todo eso Y nada más Te quiero mencionar Nada más de las sedes Porque no las mencionamos Sí A ver rápidamente Rápidamente La Cineteca Nacional Sin el ido Laboratorio de Tecnologías De Roule La fábrica A ver La Cineteca Si sabemos dónde está Sí Las demás ¿Dónde están? La Facultad de Cine Está en Avenida Monterrey 76 En la Colonia Roma El Laboratorio de Tecnologías De Roule Está en el centro Junto a la Torre Latinoamericana SAE El SAE Institute Que está en la Colonia Condesa Ahí por Vasconcelos Esquina de González O sea ¿Todas esas van a ser las sedes? Ajá Tenemos 12 sedes Super bien El MoveLab Que está en la Colonia En Uxmal 52 Si no me equivoco Y El Cinelido La Facultad de Cine La Facultad de Cine En Monterrey El Cinelido Que está ahí en la Rosario Castellanos También en la Condesa Avenida Benjamín Franklin Pues ahí está Hay muchas conferencias Hay mucho contenido Hay muchas maneras De aprender De manera gratuita Les recomiendo Que vayan a Figma Métanse a sus redes sociales Métanse a su sitio web Muchas gracias Miguel Ángel Les puedo decir Las redes sociales Es toda Instagram, Facebook Y Twitter Arroba Facebook Arroba Arroba FigmaFest Y la página es www.figma.org Ajá FigmaFest FigmaFest.org Muchas gracias Miguel Ángel Muchas gracias a ustedes Gracias Miguel Mejorate Gracias A cuidarse esa gripa Gracias A que estés al 100 Gracias Pati Gracias a ti querido Nos vemos pronto Así es Gracias nos vamos Los dejamos con tantita música Hoy está el Corona Capital A todo lo que da Habrá muchos Muchos chavos ahí Y no tan chavos Andando de que sí En la curva 4 Del Autódromo de los hermanos Rodríguez Sigan con Grupo Fórmula Mañana yo voy a ausentar Va a estar Cintia Davaloso Aquí desde las 7 de la mañana Y los dejamos con esto